Soñabas con volar, y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás, y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor, no sentirías temor, y eso no es lo mejor Si lo pudieras expresar en palabras y más, sabrías ya que eso será un error Al despertar, sin dirección de un sueño ideal, ¿qué harías tú? Abrir tus alas y volar, así eres tú Soñabas con volar, y hoy por fin eres libre Por viento viajarás, de ahí, de ahí, ten el valor Si paras de soñar, nada jamás lograrías De contra el viento y mar Y ahí, y ahí, no lograrás Y ahí, y ahí, no temerás Y ahí, y ahí, tú volarás Tú eres todo lo que quiero ver Haría cualquier cosa porque rías de una vez Sé que no soy tan bueno como crees Pero al estar contigo me transformo en lo que ves Si el tiempo se para cuando te veo Si cada caricia por tu piel es un paseo Si te beso es porque de verdad yo lo deseo Me gusta tu cara enfadada cuando bromeo Eres la Julieta que muere por su Romeo Eres la nota más bonita de mi solfeo Por un mar de lágrimas del corazón buceo Me enamoras solo con un gesto y pestañeo Y es que yo vivo por ti, por la vida que me entregas Por el momento de felicidad que me congela Por el futuro que nos espera Por el pasado el encargado de que este destino nos uniera No dejes que estás a un error Quiero morir con tus besos Me llega hasta el corazón La realidad es más que un sueño Cierra los ojos y vístete de estrella La noche no es igual si no está su chica más bella Todo lo que hago lo hago por ella La aventura no se acaba si el caballero no tiene a su doncella En esta vida las que quedan seguiré contigo Haciéndote lo más feliz que pueda Te pido que nada importará lo que suceda Porque lucho como nunca porque este amor no se muera Dejo de soñar porque mi sueño eres tú Aunque el día esté nublado sigo viendo el cielo azul Sigo viendo tu mirada en esa foto Contigo voy pegando las piezas de este corazón muy roto No dejes que esto sea un error Quiero morir con tus besos Me llega hasta el corazón La realidad es más que un sueño Tú eres todo lo que quiero ver Haría cualquier cosa porque rías de una vez Sé que no soy tan bueno como crees Pero al estar contigo me transformo en lo que ves Tú eres todo lo que quiero ver Haría cualquier cosa porque rías de una vez Sé que no soy tan bueno como crees Pero al estar contigo me transformo en lo que ves How can you see into my eyes Make open doors Leading you down into my core Oh I've become so numb Without a soul My spirit's sleeping somewhere cold Until you find it there and lead it back home Wake me up Wake me up inside Can't wake up Wake me up Wake me up Wake me up Call my name And save me From the dark Wake me up Bid my blood to run I can't wake up Before I come undone Save me Save me From the nothing I've become Now that I know What I'm without You can't just leave me Breathe in the thing Breathe in the tomorrow Breathe in the morning You're right to me Save me from the nothing I've become Breathe to life I can't believe I am There's nothing inside me Breathe to life Fall inside you Without your touch Without your love Darling Only you All the life of my life All this time I can't believe I couldn't see Come through the dark But you were there in front of me I've been sleeping a thousand years It seems to start to open my eyes To everything Without thought Without voice Without soul Don't let me die here I'm inside the wall Bring me to life Wake me up Wake me up inside I can't wake up Wake me up inside Save me Call my name and save me from the dark Wake me up In my blood to run I can't wake up Before I come undone Save me Save me Save me Save me from the nothing I've become I've been lived and blind Yo no te voy a llorar 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 Avanzaré con más facilidad Pues soy capaz de mis angustias olvidar Revive mi alma Y en este instante todo lo afrontaré Miles de noches sin descansar Pasé deseando poder soñar Y es que ansié vivir mi último amanecer Entre dos senderos que encontré Sé bien cuál de ellos elegiré Y es que opté por mi futuro mejorar En tu mirada se refleja el dolor De tus pecados pero aún así Tú sonreías Sé que mentí Constantemente Y cada vez Crecí el odio en mí La oscuridad Se avecina aquí En ella vi Razones que me harán cambiar Pondré en juego Mi existencia Y en mí todo lo apostaré Voy a darme esfuerzos sin dudar Pues las pruebas lograré pasar Con fe Se podrá nuestro mundo mejorar